Sol forma parte de la Nueva Mente Juntos, un amor de revista. Para comenzar el 2019 bien arriba, Sol Pérez, 25, se instaló en Mar del Plata. Allí, forma parte de una de las obras teatrales del verano, Nuevamente Juntos, un amor de revista. También, juega a ser notera en Involucrados. La joven está viviendo un verano tan intenso como feliz. Le encanta hacer temporada, se siente plena. Por eso, compartió una sensual imagen luciendo una bikini roja y no dudó en regalarles a sus seguidores una tierna reflexión. Este 2019 se viene con todo. Gracias. Sean muy felices siempre, es lo único que importa, expresó la joven. Feliz de la vida. Gracias.